Martín Camelo, Secretario General del Colegio Dominicano de Periodistas, Sesional Duarte, hizo la invitación. Dará inicios a las actividades conmemorativas, no a la Semana del Periodista, sino al Mes del Periodista, porque asumimos abril como Mes del Periodista, conmemorando el día 5. Iniciamos este martes día 3 con la conferencia Gerencia de Vida y Productos Aplicada al Ejercicio Periodístico, que será facilitada por Nelly Ten, será enceptual del edificio de la calle Castillo, esquina 27 de febrero de ese nivel. Con esto iniciamos las actividades que continuarán el jueves 5, con la visita tradicional al cementerio, la celebración de la misa en la noche en la Catedral de Santa Ana, y ahí mismo un conversatorio, una tertulia, sobre el mensaje del Papa, sobre las comunicaciones sociales. Y también tendremos el viernes, aquí en San Francisco, a Ramón Colombo, con un importante tema de actualidad periodística. En esta semana también vamos a incluir la visita de Carlos Nina Gómez, con una conferencia y la puesta en circulación de un libro. Tenemos dentro del programa también un conversatorio con Roberto Ángel Salcedo, que se realizaría aquí en UAS San Francisco, con los estudiantes de comunicación, entre otras actividades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.